Ian McChain es un actor británico, conocido por interpretar a Winston en las películas de John Wayne. Su biografía a continuación. Nace el 29 de septiembre de 1942 en Blackburn, Inglaterra, Reino Unido. Mide 1,72 m, educado en Street Ford Grammar School Real Academia de Arte Dramático. Hijo de Harry McChain, hace su primera película en el año 1962 de Will and the Willing y seguiría haciendo más. En televisión fue en el año 1975, Space, 1999. Para el año 1977 interpreta a Judas en la serie TV Jesús de Nazaret. En 1965 se casó con Susan Farmer, pero se divorciaron en 1968. De 1970 a 1976 se casa con Ruth Pox. De 1980 a la fecha está casado con Wynne Umbly. Filmografía. 1962 The Will and the Willing. 1966 Sky West and Crooked. 1967 Gipsy Girl. 1969 Si hoy es martes, esto es Bélgica. La Batalla de Inglaterra. 1970 Pusy Cat, Pusy Cat and Love You. 1971 Freelance. 1973 El Fin de Zeuling. 1975 Space. 1999 Jesús de Nazaret. 1979 El Quinto Mosquetero. 1983 Un Cebo llamado Elizabeth. 1985 Torch Light. 1987 Gran Larceny. 1999 Babilonia V. 2001 Bestia Sensual. 2002 Bollywood Queen. 2003 Agente Cody Barnes. Superespía. 2004 Deathwood. 2005 Nueve Vidas. 2006 Scope. We Are Marshall. 2007 Hub Rod. 2008 Kung Fu Panda. Presta su voz. La Carrera de la Muerte. En el año 2009. También hace Los Mundos de Coraline. Donde presta su voz. Caso 39. En el año 2010. Red Forever After. Presta su voz. 2011 Piratas del Caribe. En Aguas Extrañas. 2012 Blancanieves y el Cazador. American Horror Story. 2013 Jack el Cazagigante. 2014 Hércules. John Wick 1. El Niño. 2015 Espía por Error. 2016 The Hollow Point. Juego de Tronos. Juego de Tronos. 2017 John Wick 2. 2019 Hellboy. John Wick 3. 2023 John Wick 4. 2024 American Star. 2019 Gracias y hasta la próxima.